Bienvenidos una semana más a Martón Atracón. Estos días de julio están siendo horribles, está nublado, hace frío. Qué mejor para quedarse en casa y hacer una rica torta de 80 golpes, bien casera y deliciosa. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desmenuzar así un cubito de levadura, o sea 50 gramos y le vamos a agregar más o menos 50 centímetros cúbicos de leche. Esto lo vamos a disolver muy muy bien y es lo que va a hacer nuestro fermento. La leche tiene que estar tibia. Una vez que se disolvió lo vamos a cubrir con un film y lo vamos a llevar a un lugar cálido para que fermente. Después lo que vamos a hacer es sacar 200 gramos de manteca de la heladera a la que le vamos a separar un cuarto, o sea 50 gramos. Y lo vamos a reservar aparte. Esto lo vamos a usar para la masa. Lo que nos quedó de manteca lo vamos a cortar en cubitos y mientras hago esto te invito a suscribirte al canal y apretar la campanita para no perderte ningún vídeo. Le vamos a agarrar 500 gramos de harina, vamos a hacer un pocito en el centro, le vamos a añadir un huevo y 4 cucharadas de azúcar. No te preocupes por anotar las cantidades porque están todas al final del vídeo. Vamos a enterrar muy bien el huevo y lo vamos a agregar los 50 gramos de manteca que habíamos reservado. Lo mezclamos un poco y vamos a agregar el fermento. Que miren lo que me pasó, lo puse en un recipiente muy chico y fermentó demasiado, así que se me volcó todo y es en el chastre. Pero bueno, igual sirve. Voy a colocarlo en el centro y voy a ir revolviendo para integrarlo agregándole el resto de la leche. Una vez que ya vea que puedo meter la mano, lo voy a integrar un poco más y lo voy a volcar a la mesada. Y ahí voy a comenzar a amasarlo y amasarlo. Hay que amasar muy bien. Y mientras lo hago te invito a visitar el Instagram de Maratona Atracón donde subo una reseña cada semana. La de esta semana es de las chicas del cable. La primera serie española producida por Netflix y se trata de cuatro mujeres que se conocen trabajando en una central telefónica en los años 20 y se hacen amigas inseparables. Para leer mi reseña, seguime en Instagram. Te dejo como siempre el link en la cajita de información. Bueno, y una vez que la masa está así, bien integrada, vamos a comenzar a darle nuestros 80 golpes. Hasta que nos quede así. La cubrimos con un repasador y la vamos a llevar a elevar hasta que duplique su tamaño. Mientras tanto voy a agarrar la manteca que ya está bien blandita y la voy a pisar porque en un ratito la voy a usar. Bueno, una vez que la masa ya está así, bien levada, divina, miren lo que es. Vamos a poner harina en la mesada y volcarla. Luego la desgasificamos un poco con la mano. Y después ya le podemos meter el palo. Y vamos a estirarla mucho, mucho, mucho. Estirar hasta que nos quede más o menos de medio centímetro. Y una vez que ya esté bien estirada, le vamos a ir poniendo pedacitos de manteca de esta manera para que quede bien distribuida. Y después vamos a pasarle la espátula así hasta cubrir toda la superficie. Una vez que ya nos queda así, vamos a agarrar el azúcar y vamos a espolvorear hasta que cubra toda la manteca. De esta manera. Y además yo le voy a agregar nueces, que las voy a ir distribuyendo así para que queden en toda la superficie. No te olvides de agregarle también en los bordes. Una vez que ya le puse todo lo que quería ponerle adentro, la voy a enrollar. Así que quede bien apretadita. Y luego voy a agarrar mi querido molde de batata, como podés usar el molde que vos quieras. Y lo voy a enmantecar muy bien, pero en lugar de harina le voy a poner azúcar. Para que quede todo bien cubierto de azúcar. Después voy a medir. La torta me tiene que ocupar un poquito menos de la mitad del molde. Así que los pedacitos que corte tienen que ser de ese tamaño. Y voy a cortar a la mitad. Después por la otra mitad. Y así. Y los voy a ubicar en forma de flor. Uno en el centro y el resto a los costados. Dejando un espacio equitativo entre ellos porque van a crecer. Una vez que ya los acomode bien, los voy a llevar al horno. Medio bajo por una hora. O hasta que ya la veas doradita arriba. Esta torta me recuerda mucho a mi casa. Porque mi mamá solía hacerla todos los domingos a la tarde. Pero ella no le ponía nada adentro. Solamente la manteca y el azúcar. La realidad es que puede llevar un montón de cosas además de nueces. Por ejemplo, algunas personas le ponen pasas. Mi abuela le pone pedacitos de dulce de membrillo. Que la verdad que queda bastante bien. Además, la masa se puede saborizar con ralladura de limón o de naranja. O incluso muchas veces se le pone anís. A mí la verdad que el sabor del anís mucho no me gusta. Pero te recomiendo que si te gusta lo pruebes. Porque todo el mundo dice que queda muy bien. Vamos a ver cómo termina esta receta. Bueno, y así queda esta torta. Ahí con las nueces. Mirá la corteza que tiene durita adentro esponjosa. La verdad que es deliciosa. Bueno, y los ingredientes que necesitas para hacer esta torta de 80 golpes son 50 gramos de levadura, 100 centímetros cúbicos de leche tibia, 200 gramos de manteca, 500 gramos de harina, un huevo, 4 cucharadas de azúcar para la masa y 150 gramos para el empaste. Y más o menos 75 gramos de nueces o la cantidad que vos le quieras poner. Bueno, mirá lo esponjosa que quedó esa torta. La verdad que es espectacular. Y sale enorme. Así que si en tu familia son pocos, te recomiendo. O que hagas la mitad de los ingredientes. O si no, la segunda opción es congelarla. La borrás en una bolsa en el freezer y después la metés unos minutos en el horno o en el microondas y queda igual a recién hecha. Espero que te haya gustado la receta. Si fue así, dale like, deja un comentario, suscríbete, seguíme en las redes y todo eso. Te dejo acá otra receta que seguro te va a encantar. Nos vemos la semana que viene en Maradona Trapón.